El negro en ese sentido y es lo que estamos recordando ahora en cualquier momento. Él era un tipo noble, ¿no? No, te daba un abrazo. Por ejemplo, yo estaba de espaldas después que peleamos allá en el aeropuerto. Y la gente, ñesta, se va a... ¿El día del noqueo? Bueno, no hubo nocao. A nadie noquearon. Bueno, lo que sí llegaron unos amigos míos ofreciéndonos dos millones de barras y nos dábamos trompas en el coliseo cubierto. Entonces yo le dije, como yo sabía que él tenía sus brazos, le dije a los amigos míos, Nacho. Nacho, un amigo mío, ¿tú lo conoces? Él me fue a ofrecer dos millones a mí y dos millones al negro. Le voy a aumentar al negro porque tú sabes que él tiene... La bolsa era mayor. Entonces yo le dije a Nacho, le dije, pero fónselo primero a él. Y entonces él fue a promonérselo ahí y dice, eso, muchachito, es un crimen meterme yo con ese pelado. Y me sacó el bulto. Pero, no, yo siempre tomé las peleas con Edgar Perea como él las tomaba. Él se reía de todas las vainas que decía en el micro. Yo pienso que él cuando revisaba las grabaciones, él no creía que ese era él. Porque era una transformación giganteca. Porque cuando él salía del micrófono, lo que me enteraba era un hombre frágil. Tenía problemas. Tenía su, digamos, el brazo totalmente paralizado. Entonces, aquí ocurrió algo curioso que yo tengo que comentar. Efraín Peñate Rodríguez, que fue una de sus grandes víctimas, quien soy yo, entre comillas. Efraín Peñate Rodríguez cometió un error gravísimo. Cuando tú polemizas con una persona, Peñate le decía el Doberma. O sea, lo puso más tenebroso. O sea, lo puso más feroz. Y al negro le encantaba que él pudiera proyectar esa ferocidad intimidante. Porque él, fuera del micrófono, era una persona tímida. Pero dentro del micrófono era un monstruo que asustaba. Transformación total. Total, total. Pero él después era totalmente cariñoso porque con un solo brazo, ¿quién puede pelear? Además, él era genial para revertir situaciones que era evidente que estaban en contra de él. Y él encontraba la forma de hacer creer que su posición era la correcta. Por ejemplo, cuando la pelea de Mohamed Ali y Ken Norton, él transmitió por caracol. Pero Fabio se había ido una semana antes para allá, para Nueva York, a cubrir el previo de la pelea y después las entrevistas. Y cuando Fabio regresó, Fabio dijo aquí en este programa, en este programa no, en esta emisora, Fabio trabajaba en la mañana, dijo, el único micrófono que estuvo en Yankee Stadium fue el de Emisora Atlántico. Nadie más estuvo allá. Y entonces esperé al mediodía, ay, por ahí están diciendo que yo es que no fui a Nueva York. Yo transmití la pelea, yo no tengo que ir allá a ver si Mohamed Ali una semana antes se comía un churrasco, si se pone una pantaloneta verde. Yo voy y transmito la pelea y me vengo. Y entonces Fabio le dijo, él no estaba allá, solo este micrófono. Y entonces al día siguiente le dice, oye, Nueva York, 20 millones de habitantes. Y este tipo pensaba encontrarme allá. ¿Qué te parece? Pero ¿cómo fue la vaina de Pacheco, los luchos, la de Pacheco? Hay una anécdota de... Hay una anécdota de cómo era fácil para salirse de las vainas cuando estaba apretadito. Junior, Junior Santa Fe en Bogotá. Junior Santa Fe en Bogotá. Creo que jugaba Fornari en un centro delantero o Santelli, uno o los dos. Fornari. Sí, creo que era más viejo. Sí. Pelota larga para Fornari. ¡Vale el gol, vale el gol! Y entra de atrás un bar central Guajiro que tuvo Santa Fe, San Rafael Pacheco. ¡Entra de atrás Rafael Pacheco! ¡Qué bárbaro este tipo! Debiera de estar en el hipódromo. Una patada de esta debe de alecarse. Un tipo miserable. Pero que va a entender un mequetrefe de esto que solo tiene la cabeza para dividir los hombros. Él no entiende que el señor Fornari vive del fútbol y que los hijos de Fornari se alimentan de lo que Fornari gana. ¡Pero no lo vamos a ver famosos! ¡Sigamos! Y al Pacheco le dieron Edgar Pérez te hizo, mejor dicho, te digo hasta de qué vas a morir. Y Rafael Pacheco dijo yo tengo que ir a Barranquilla porque nosotros tenemos que jugar en Barranquilla. Segunda vuelta. ¡Déjalo! Se jugó el partido aquí. ¿No? Niña. Dice... ¿No? No, a que vas a ir. ¡Ah, a ver! Y dice... Terminó el partido. Terminó, 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 terminó el partido. ¡Ganó Junior! ¡Junior 1, Santa Fe 0! ¡Vamos al Camerino Visitante con Gustavo González Hans! Ok, vamos con uno de los protagonistas. Aquí tenemos al señor Rafael Pacheco. Venía hace más caliente. Había perdido... O sea, había esa temperatura en el Romerio. Vea, yo no tengo nada que hablar con usted. Yo quiero hablar con el jefe de usted, con el señor Perea. Pásenmelo. ¡Venga, ya está condicionado Rafael Pacheco! ¡Te escucha, Rafael Pacheco! ¡Venga! ¡Rafita Pacheco, amigo mío! ¡Cómo me place saludarte, Rafa! Jugador de Temple, de que le respira al 9 en la nuca, porque así es el fútbol. Y al que no le gusta, que se vaya a jugar a J3, la Pelegrina, con 11 jugadores como Rafael Pacheco. ¡Soy campeón del mundo! ¡Llámese Alemania, Argentina, Holanda! Porque jugadores como estos le hace falta a la Selección Colombia, con fuerza testicular. Y esa vaina sí que le sobra a Rafael Pacheco. ¿Cómo está, Rapita? ¡Aprovechando que estoy en Barranquilla para saludarlos! ¡Vamos al camarino de Juniors! ¡Vamos! ¡Es mejor! ¡Y cierren ustedes las transmisiones que se pueden arrepentir! ¡Fantástico! ¡Yo me voy en el buit leceo! ¡Ah, dime lo te hago! ¿Sabes qué? Anoche fue que yo vine a saber cuál es el significado de la famosa frase de Edgar, la mística ovalada. ¡Uh! ¡Uh, sí, claro! ¡Bastante atrasado! ¡Oye, no! Yo le tiraba cabeza a la vaina y resulta ver peso testicular. ¡Claro! ¡Claro! ¡Mística ovalada! ¿Qué puede ser? ¡Claro! Pero aquí hay un tema que dice, el mar tenía una finca y tenía la gallinita, la vaina, el perro, y un vecino nuevo se acercó a la cerca y le miraba. ¡Ah, vecino! ¿Qué más? ¡Hombre, yo soy el vecino nuevo de la finca! ¡A la orden! ¡Soy profesor universitario! ¡Caramba! ¡Ah! Soy profesor de filosofía, disto una cátedra que se llama deducción lógica. Y el otro, ¿sabes qué? Por lo menos yo me doy cuenta que tú en tu finca tienes un perro. ¡Ay, eso qué! ¡Mierda! Que si tienes un perro, tú tienes hijos, porque a los pelados les gustan los perros. Sí, señor. Si tienes hijos, tienes esposa. ¡Mierda! Y si tienes esposa, deduzco que tú eres heterosexual. ¿Eso qué? Eres un varón, un macho del carajo. Ah, ok. Y el vecino este se le fue al otro vecino y le dijo, ¿ya viste al vecino nuevo? ¡Ey, el maldito! Una vaina universitaria que se llama deducción lógica. Y el otro le dijo, ¿y eso qué? Eres, te voy a explicar cómo me explicó él a mí. ¿Tú tienes perro? Y dice, ¡No! Pero tú eres un maricón. ¡Sí, pero tú eres un maricón! No, 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 no.